por resolución del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Comercio. Hoy tuvimos algo inesperado realmente para todos, como fue la decisión del gobierno de castigar de alguna manera esta carterización que se ha logrado entre las principales corporaciones de medicina prepaga y ha emitido una resolución en donde les obliga suspender los aumentos y retrotraerlos al mes de diciembre. Esto significa que se va a volver todo a ese momento y los aumentos se los permiten solamente con el índice de precios al consumidor, por lo cual debería no solamente haber una suspensión de los aumentos, sino un recálculo de ellos en función de lo que ha establecido el gobierno. En forma paralela, que esto es muy importante también y con motivo de esa decisión del Poder Ejecutivo, la Superintendencia del Servicio de Salud ha presentado un amparo en la justicia en Buenos Aires solicitando una medida cautelar para que se le ordene a las empresas devolver todo aquello que han cobrado de más en función de los aumentos que han dispuesto en forma discrecional, unilateral y sin control. Lo que es prepaga es aproximadamente el 75% de aquellos que brindan coberturas a los afiliados en los que están principalmente OSDE, el grupo Swiss Medical, OMINT y ACUR Salud. Esas son las principales que van a ser alcanzadas por esto. El tema es que en la resolución no determinan otras más, pero sí se podrían afiliados a otras que han recibido los aumentos en la proporción, igual que han sido estas prepagas, de solicitar la aplicación también por analogía de una decisión de este tipo. Si es que se han verificado los aumentos desmedidos que este grupo de prepagas, las más poderosas, llamémosle, ha efectuado a los afiliados. Porque aquellos afiliados que tengan algunas de las prepagas que están identificadas en la resolución, yo dije las más conocidas, pero algunos de los que estén incluidas dentro de ellas van a tener que ver si realmente las prepagas le van a hacer esta devolución. Porque dudamos que así se lleve a cabo. Entonces, cuando no se produzca, si hay una orden o una medida cautelar, lo van a tener que hacer obligadamente. Si no hay una medida cautelar, entonces ahí habrá que acudir a la justicia para poder recuperar eso. Otra cuestión importante, Lizardo, es que esta resolución abarca el término de seis meses para adelante. Vamos a ver si el término de los seis meses se vuelve a renovar.